Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal, en verdad no sé por qué estoy haciendo la introducción, porque estoy en directo, la introducción he pensado de hacerla, eh... ¿Por qué te la he forzado aquí? Ah, bueno, sí, te la he forzado bien. Eh, nada, la introducción he dicho, vale, la hago luego y tal. No sé por qué la he hecho ahora mismo, estoy en directo, amigos y mías, en Twitch y en YouTube ahora mismo, eh... así que bueno, no pasa nada, tranquilidad, porque hoy, amigos y mías, vamos a comentar el... o vamos a probar el cañón ampliado. ¿Por qué vamos a probarlo? Bueno, porque con estas notas del parche, que por cierto, si no has visto el vídeo ahora mismo estará saliendo en pantalla y lo tendréis abajo en la descripción, ayer metieron cambios de balance para esta mitad de temporada Solar Red, para esta última temporada de este año 7, y entre todos estos cambios venía un cambio para el cañón ampliado, el cañón largo, que yo le llamo, ¿no? Un cambio que sinceramente hay que ver, hay que analizar, esta es la primera partida, yo creo que realmente no vamos a notar mucha diferencia, pero lo importante es que ahora este cañón, amigos y amigas, te incrementa un 13% el daño de cualquier arma que obviamente tenga el cañón. Entonces, eh... hay que probarlo, vamos a probarlo en esta partida, vamos a ver si realmente lo podemos notar, vamos a jugar un poco con la UMP de Pulse, vamos a jugar un poquito con la MP5 de Melusi también, vamos a probar un poquito en diferentes armas, Pero igualmente haré un vídeo, eh... dentro de unos días o semanas, cuando me apetezca y cuando me salga de los cojones, pero dentro de poco, eh... un vídeo de si realmente hay diferencia, ¿no? Nos metemos en el campo de tiro, hacemos cositas y tal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, tenemos un bug, estamos en el mapa de frontera, vamos allá, ¿no? ¿Dónde está esta gente? Vale, voy a ayudar a Galento Juan, ¿qué lo tienes? Vale, tengo al back en pitos, es increíble, chavales. El back en pitos lo matan, vale, perfecto, vea, va, primera, primera, primero uno para uno me fumo, me fumo un porrito. Me pensaba que me lo iba a cargar, eh, me pensaba que me lo iba a cargar, pero bueno, no pasa nada. A ver, ahí, igualmente, es que, igualmente hay que ver si hay diferencia o no. ¿Creéis que un 13% es mucha diferencia? Porque estamos hablando de que, obviamente, ya le estás quitando el reductor de fuego en azul, el compensador o un arma. Esto quiere decir que, obviamente, el cañón, el arma, mejor dicho, perdón, va a tener más retroceso de lo normal. Entonces, yo creo que este accesorio, eh, lo vamos a ver sobre todo si es que se ve, porque como digo, hay que analizarlo y hay que ver si realmente se nota la diferencia o no. Hay que verlo, bueno, nada, este, este chico es Jesús. Vale, eh, y hay que verlo, pues eso, eh, más tranquilamente de más, que eso ya lo veremos. Pero, principalmente, eh, en armas donde no tengan mucho retroceso, creo yo, porque, obviamente, estás sacrificando un reductor de zonazo o un compensador. Entonces, claro, si tú quitas un compensador por un cañón ampliado, el arma de por sí va a tener más retroceso. Entonces, es lo que os digo, al final, hay que ver, hay que ver, todo ese tipo de cosas hay que verlas, pero, eh, veremos a ver qué tal. Vamos a ver si hacemos algo. Vamos a jugar con la P90, que en la P90 también me he puesto el cañón ampliado. Yo le llamo cañón largo, también os digo, no sé por qué, pero creo que no le han cambiado la descripción dentro del juego. Aquí pone, aumenta el daño básico y modera la reducción de daño con la distancia. Lo que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Lo importante es que eso, que te aumenta el puto daño un 13% y yo quiero saber si realmente se nota o no. Ya está, ¿vale? Y en esta partida, pues, bueno, vamos a dar un poco primeras impresiones y todo esto, porque, obviamente, tampoco he jugado mucho con esto. Pero, bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, la verdad. Así que, bueno. Me trolearon, me dijeron que era un 50%. No, 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 vamos, tú imagínate que esto es un 50%. Bueno, nos movemos todos locos y, literalmente, nos encontramos a todo el mundo que juega de Rainbow Six y que tenga dos dedos de frente, jugando con el cañón ampliado. A ver, yo creo que no, yo creo que no. Y que, obviamente, han hecho esto, amigos, pues, para que se utilice más este accesorio, ¿no? Y te pienses ahora un poco más, pues, lo que os he dicho, en utilizar en este caso. No sé por qué estoy reforzando con Asolis, pero, bueno, entenderme. Estoy hablando aquí con vosotros y realmente me fumo un porrito. Pero, bueno, ¿qué es lo que os digo? Al final lo han hecho, obviamente, para que, pues, tengas en cuenta este accesorio, por así decirlo, y que no sea siempre o compense ahora un revuctor de favonazo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Así que, pues, oye, estamos bien. Vale, vamos a quedarnos cerca del punto. Nos ponemos que dar por aquí, por aduanas y todo esto un poquito, ¿no? Echamos un vistazo y le damos caña, la verdad. Vamos allá. Oye, me gusta mucho cómo queda el cañón ampliado con la P90, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Es que es Jesús, este chico, la verdad, con 400 de penny literalmente mata a todo, Dios. A ver, nada, estoy jugando con Vale, que es un chaval que conocí. Mira, me está abriendo aquí. ¡Hostias! Vale, tengo uno conmigo, ¿eh? Vamos a votar aquí, ¿por qué no? Tengo su león atrás. Vale, vámonos. Vale. Vale. ¿Aquí se ha quedado? Vale. Tenemos una aduana, ojo. Vale, tenemos dos tíos en aduanas y el otro lo tenemos... Lo tenemos aquí fuera. Vamos a ver si lo puedo matar. Vale. Vamos a aguantar aquí. Vale. Muerto estoy, el último está fuera. Bueno, me gusta, qué buena, tú. ¡Me encanta! Bueno, a ver, realmente es que, claro, yo creo que es un dato tan corto, es un dato tan corto, que realmente no sabemos si vale la pena o no. Es que yo creo que la mejor forma para saber si vale la pena esto, que ya os digo que tendréis un vídeo pronto, no os preocupéis, es probándolo en el campo de tiro. Y esto lo vais a notar en cuanto le disparéis al muñeco y veáis la diferencia entre daño y daño que tiene el arma a diferente distancia, si es que eso afecta en algo. Oye, por cierto, quiero probarla en la MP5 de esto, ¿no? ¿Hemos dicho? Si afecta en algo, lo voy a probar en... ¡No! Vale, me lo he puesto, me lo he puesto, creo, me lo he puesto, bro, me lo he puesto, me lo he puesto, creo. Buah, me lo he puesto en el último segundo, la madre que me parió. Creo que sí, creo que sí, tú. Es que quería jugar con la mira 1.5. Quería jugar con la mira 1.5. Creo que me lo he puesto, ¿eh? ¡Buah! ¡Dios! ¡Soy Jesús, cabrón! Literalmente, tú. Bueno, entonces, es lo que os digo, es tan fácil como meterte al campo de tiro, dispararle al maniquí y ver la diferencia que hay con el cañón ampliado y sin el cañón ampliado, para que realmente puedas ver la diferencia que hay de daño entre cañón y cañón, ¿no? Así que... de puta madre. ¿Cómo que exoles con cámara, palo? Chavales, no es nada, quiero decir, tipo, lo cambié en su día a lo mejor. Por ver lo que tenía. Y como es un personaje que tampoco uso mucho, pues yo qué sé. Pues se ha quedado así. Sabes lo que te quiero decir, entonces, pues es eso, la verdad. Bueno, vamos a quedarnos por aquí, vea, va. Vamos a quedarnos incluso por taller o podríamos quedarnos por arriba. Pero bueno, vamos a quedarnos aquí en taller y ya está. Vale. Seguimos cuidados por atrás. Vale. Vamos al lío. Vamos a aguantar. Estamos bien por aquí. Y bueno, quiero que también, por supuesto, abajo en los comentarios me digáis, pues eso, ¿no? Si realmente cundo o no, ¿no? Porque yo, claro, esta es mi primera partida y mis primeras partidas con esta puta mierda. Entonces no sé si realmente cundo o no utilizarlo. Ya como digo, me lo dejáis en los comentarios. Han abierto aquí el bridge. Están droneando esto aquí también. Ojo principal. Han abierto aquí. O sea. Vale, hay que llevar cuidado ahí, ¿eh? Vale. Vale. Van abierto detrás. Vale, vamos a matar esta barra. Ojo del... O sea. Ojo del lío que tiene... Ah, me vamos a meter otra. Vale. No me va a piquear yo, creo. Vale. Oh, what the fuck. Me pegó una hostia interesante, tú. Bueno, el último... Sí, el último lo tienes ahí. El cero. ¿Lo has visto? Ah, qué pena ahora. Qué pena, ojo tarde. Buena, buena, buena. ¡3-0! ¡Me gusta, bro! ¡Me encanta, brother! ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí! ¡Estas son las partidas que me gustan, coño! ¡Carrileame siempre, joder! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a probar un ataque ahora. Vamos a probar un ataque. Me ha dicho... Me ha dicho que... Me ha dicho, vale, que lo pruebe... Que la pruebe... Que pruebe este cañón en la comando. Vamos a probarlo en la comando. Que por cierto... Que por cierto... Tendréis otra partida... Tendréis una partida... 4-1-4-0, ¿no? ¡Gracias, bro! Tendréis otra partida jugando con la comando de Ico, en este caso, en Grim. Que la han puesto mira 2.0. No se la habrán puesto a la Ico también, ¿no? Efectivamente, se la han puesto... La han puesto mira 1.5 al Grim. Y dentro de la comando de Grim, aparte de la 1.5, la han puesto la mira 2.0. Hay que probarla. Hay que probarla al igual que la M4 de Maverick. Que también la han puesto mira 2.0. Hay que probarla. Porque la mira 2.0... Oye, viene bastante bien algunas que otras veces. Y... Y la verdad que está bastante guay. Está bastante guay. Así que, por mí, perfecto. Vaya. Bueno. Eh... Vamos allá. Vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer. No sé dónde van a estar. Eh... Vale, eh... ¿Vale quién es? Vamos a ver. ¿Quién es? Vale. Eh... Escúchame. Nos pegamos una ruseada, bro. Donde tú ibas, tío. Por donde tú ibas. Mmm... Podríamos ir por atrás, ¿no? ¿Amigos? A ver, ya que no dice nada... Nah, pues vamos a tomar el CCTV y ya está. Eh... Tipo... No, es que no lo escucho. No te escucho. Lo escucho... Lo escucho bajo, bro. Eh... Entonces lo que os digo. No. Es eso, tipo. Lo escucho bajo a la hora. Ojo. Buah, es que veo raro el tema de las armas, tío. Con el puto... Con el puto este, eh. Qué puta locura. Vamos a la programación, tú. Tenemos uno aquí cerca. No me vas a piquear, ¿no? ¿Está limpio esto? No. Ojo atrás. Ahí tenés uno... Uno muriendo, uno muriendo allá. Vale. Mala. No. Voy a ver qué da aquí, tú. Esta granada, huevito. De pás. Mal. Es imposible la tuchela. No. Oh, que pena, tío Ay, he fallado Que pena, sabía que me iban a ir ¿Se la hace? ¿Qué decís? Bueno, a lo mejor se la hace Y si se la puede ir, y no creo, ¿eh? Porque va a paniquear El tío este, mira, la Jinji Ha tirado, a ver, no es mala Tiene que hacer tiempo, que no me quede, bro Tira otra, ¿tienes más? ¿No tienes más? ¿En serio? No, se ha caído, tú Vaya puto, vaya puto inútil, tú ¿Vale? No, literalmente El tío, no, no El tío, bueno, el pobre, el pobre no No, no, el pobre La verdad que no, no da pa' mucho más La lié, la lié yo, ¿eh? La lié yo, ¿eh? La lié yo, me tendría que haber Cambiado, eh, cambiado, digo yo, me tendría que haber Cargado a la, a la libi Y, y a ese Wamai también, pero bueno, no pasa nada No pasa nada, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, eh, me gustaría cerrar esto Oye, vamos a pillarnos otro personaje Con, con esto, va, ¿qué personaje? Es que claro, no todas las armas tienen Cañón ampliado este de mierda Entonces, creo que la La RX, creo que lo tiene también Ah, pues no, fíjate, la RX no lo tiene La G36, sí lo tiene Mira, sabía yo que alguna de estas dos armas Me sonaba a mí Es que el cañón ampliado, gente Es un cañón Que, eh, lleva muchos años en el R6 Quiero decir, es un cañón Que está desde siempre en el R6 Y que la gran mayoría de veces Eh, por no decir siempre No se ha utilizado Porque siempre se ha preferido Utilizar un silenciador Incluso antes Un compensador Un reductor de fogonazo Un, un, un freno de boca Para las armas semiautomáticas Entonces, al final, pues es eso Siempre ha sido un, un, un cañón Un accesorio que siempre ha pasado Muy por la sombra, ¿no? Entonces, yo entiendo No se puede usar a Twitch Eso será otra cosa que comentaremos Pero, hablando un poco más Sobre este accesorio Creo que, mmm Obviamente lo que quieren hacer Con esto es que se utilice Tipo Literalmente Es que, no sé Me hago mucho la pregunta Porque es que os lo prometo Que realmente no sé Si cundo o no a llevarlo Pero Es eso, tipo Quiero que abajo En los comentarios me digáis Si creéis que Lo que busca Ubisoft Lo ha conseguido Con este cambio, ¿no? Si pensáis que El reductor El reductor de fogonazo Digo yo Si el cañón ampliado En este caso Merece más la pena En armas, obviamente Que te hagan poco retroceso Que un compensador O un reductor de fogonazo ¿No? Entonces No sé, la verdad No sé No tengo ni idea Vale Eh, ¿por dónde podríamos ir? Vea, vamos a pushear esto ¿Cómo está esto? ¿Hay nadie? Tenemos un tío cerca Vale, vamos Vale Vete aquí detrás Porfa, tío Vale, muerto, muerto Vale Voy a ver dónde está Este embecil Vale, aquí no hay nadie Tengo un tío aquí Ojo aquí Tengo un tío para arriba ¿Bueno? Espera tú Vamos un segundo Vale, tienes un tío en baños A la izquierda Bueno Buenas sesiones Buenas, tío Bueno, pues sí, sí, amigos Muy buena, la verdad Qué bien, sí, señor Yo lo que no entiendo Es que con 274 de ping Este pavo puede matar Quiero decir A mí se me haría Muy imposible La verdad Se me haría Muy, pero que muy imposible Ya os lo digo, ¿eh? Así que, oye Mira Un like, una suscripción Se agradece a mis amigas Dejarme aquí abajo En los comentarios Qué pensáis, qué opináis Si pensáis que este cañón Se va a utilizar ahora más Se va a utilizar ahora menos Y todo ese tipo de rollos, ¿vale? Así que nada Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Y ya está Dejar un like y una suscripción, coño Nos vemos Chao, chao Adiós